Música Dame tu guayabeta, dame la bien madura, si tu guayabeta es verde, no tiene sabrosura Dame tu guayabeta, dame la bien madura, si tu guayabeta es verde, no tiene sabrosura Sube, 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 a la torre del guayabo, y de todas las guayabas, nueva forma madura Sube, 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 a la torre del guayabo, y de todas las guayabas, nueva forma madura Dame tu guayabeta, dame la bien madura, si tu guayabeta es verde, no tiene sabrosura Dame tu guayabeta, dame la bien madura, si tu guayabeta es verde, no tiene sabrosura Sube, 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 a la torre del guayabo, y de todas las guayabas, nueva forma madura Sube, 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 a la torre del guayabo, y de todas las guayabas, nueva forma madura Sube, 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 a la torre del guayabo, y de todas las guayabas, nueva forma madura Y de todas las guayabas, nueva forma madura Sube, 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 a la torre del guayabo, y de todas las guayabas, nueva forma madura Sube, sube, a la torre del guayabo, y de todas las guayabas, nueva forma madura Sube, sube, a la torre del guayabo, y de todas las guayabas, nueva forma madura